¡Vamos a frontearle a cualquiera! ¿Eso es muy raro? Sí, es muy raro El bide steak de... ¿Cómo se llama? El gris de Chanchamayo Chanchamayo clementino Acá está la gente de Batutera acá Puta mierda de Chiri Vamos a ver ese hueván Vamos a ver 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 Papi ¡Estás rico! ¡Uuuh! ¡Qué buen puto! ¡Vamos! 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 algunas abajo no es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Señor de este canal! ¡Vámonos, se volvemos! Saludos por la pandilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Para comorando! ¡Suscríbete! ¡Miriza Garagio! ¡Suscríbete! 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 ¡Salvamos! ¡Estoy creyendo! ¡Soy más, somos chiquitas! ¡Amen! ¡Es un comentario para la promo! ¡Que me encanta este salón! ¡Es excelente! ¡Es del año pasado! ¡Me encantaron! ¡Los dos salones! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!